¡Exacto! El niño no se enfermó de nada. No, hombre, los papás estaban bien contentos. ¡Hola, muchachos y muchachos, niños y niñas! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Ter y me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy tenemos un story time diferente. Más que un story time, es una llamada de atención para todos. Epifanio, chiquito, mire mi corazón. Abusado. ¿Por qué tú abusado? Porque tú ya estás vacunado. Hice un verso sin esfuerzo. ¡Qué linda soy, verdad! ¿Al modo? Tú muy bien, Epifanio. Poniendo siempre el buen ejemplo. ¿Me sorprende, chiquito? Ya sé. Ahora les tengo una pregunta a ustedes. ¡Ay! Ya se vacunaron. Porque luego me salen con que a chuchita la bolsearon y nada. Bueno, vamos a empezar el story time del día de hoy. Tráiganse a sus hijos, tráiganse sus palomitas. Porque aparte de educativo, será divertido. Ya ven cómo soy a veces de tremenda. Antes de que empezara el merequetengue, mi amiga doctora Niri, a quien les he mencionado mucho en los videos, me pasó un video muy interesante sobre el origen de las vacunas. Porque, mira, muchos están tomando esto como si fuera la primera vez que se hace. Y mira, te cuento rápido, hazte para acá. Hace muchos años surgió la viruela. Y cuando la gente se enfermaba, hacían métodos. Por ejemplo, vestían a un niño sano con ropa de un niño enfermo. Eso hasta cuando yo estaba chiquita. Otra cosa que hacían es que ponían en un algodón los bichos de la persona enferma. Te lo digo así para no ser tan clara y que no te vaya a dar cosas. Bueno, ¿y hace cuenta que se los ponían en las heridas a las personas sanas? Así lo hicieron por años y evitaban entonces que las personas se enfermaran. Aunque tenían el riesgo de tener otras enfermedades. Pero ellos decían, ingesú, hagámoslo sin miedo. Y funcionaba. Ahora te voy a presentar a Edward. El día de hoy le vamos a decir Eddie para que lo sientas como de la familia. Eddie se dio cuenta muy abusado que a todas las personas que trabajaban con vacas no les daba viruela. Es lo que te digo. Y entonces dijo, a ver, asosígate. ¿Por qué? Mira, mijita, él se puso a investigar y fue con las vacas. Porque ellas también se enfermaban, pero de una viruela diferente a la de los humanos. Ella analizó todo, pasó noches sin dormir y descubrió que ellas tenían una enfermedad que era viruela de vacas. Entonces las personas que estaban cuidando a las vacas se enfermaran de este tipo de viruela. Y eso hacía, curiosamente, que no les diera la viruela de humanos o les diera muy leve. Fíjate, todavía de que van y las cuidan, se enferman. Pero bueno, te decía de Eddie que después de descubrir esto pasó más noches sin dormir. Como les dije que Eddie era muy abusado, agarró una pústula de una señora de las que cuidaba las vacas. Y se la inyectó un niño. Así, en una noche sin dormir, planeó todo. Era tremendo. Eddie, pero espérate, mi hijita. Después el todo valiente le inyectó para comprobar su teoría. Le inyectó ahora la de la viruela humana. Y los papás no se quejaron porque iban a salvar la vida de su hijo. Calladitos se quedaron. No que ahora andamos todos de argüenderos, pero esa es otra historia. Continuamos. Como ya les conté, antes le habían puesto al niño la de la viruela de vaca. Y entonces, ¿qué crees que pasó? Exacto. El niño no se enfermó de nada. No, hombre, los papás estaban bien contentos. A este proceso se le dio el nombre de vacuna. Vacuna. Vacas. Vacuna. Niño. Sano. Todos felices. Todos felices. Muy bien. No. 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 Y cuando dudes de esto, si aún no te has vacunado, acuérdate de nuestros amigos, Eddy y Maurice, por ponerte solo un ejemplo de ellos, pues. En verdad, cuando te entre la duda, piensa y recuerda, vacas, vacuna y confía. ¡Ale, pues! Cuéntame en comentarios si conocías la historia de Eddy y de Maurice, o los esfuerzos de investigación de la Universidad de Oxford. O si gracias a mí los conociste y ya los sientes a todos como si fueran tus amigos. Así que bueno, yo me voy, yo me despido, les mando muchísimos besos, cuídense mucho. ¡Ah! ¡Ross! ¡Picaronas!